Cerramos el año 2022 con la satisfacción de que las políticas socialistas están dando sus frutos, también en Euskadi, también dando prioridad a la defensa de los servicios públicos y la protección de los que más lo necesitan. Vivimos años convulsos. Este ha sido un año de guerra, un año que han sufrido de forma muy especial las víctimas de la invasión, la población de Ucrania, pero que también ha tenido repercusiones en nuestra ciudadanía. Ha sido un año que empezamos con mucha preocupación sobre la economía y el empleo, pero que gracias a las políticas desarrolladas hemos cerrado con buenas cifras de crecimiento, con trabajo más digno, con más protección y más derechos también en Euskadi. Hoy hay más gente que nunca trabajando con derechos en nuestro país. Hemos legislado, hemos gestionado y hemos respondido a las demandas de la ciudadanía, aparcando como nunca antes los debates sobre la identidad y la ruptura. Ojalá sepamos mantener ese rumbo. Hemos trabajado mucho más en la suma, en las respuestas que necesita la gente, en la cohesión social, la pluralidad y el desarrollo económico justo y sostenible. Pero no nos damos por satisfechos. Quedan grandes retos, entre ellos el de recuperar los altísimos estándares de calidad que la sanidad pública vasca ha tenido a lo largo de su historia, reforzando la atención primaria para lograr una sanidad más cercana a la ciudadanía. Los socialistas vascos seguiremos haciendo frente a todos estos retos, cumpliendo nuestro compromiso por conseguir una Euskadi más justa que progresa defendiendo el empleo de calidad, los derechos y los servicios públicos.